Enrique Ponce Boscarino Artista argentino Nacido en San Miguel de Tucumán en 1952. Su excepcional trabajo plástico le ha valido el reconocimiento internacional. Es un artista plural, multifacético. Sus escritos, novelas, obras de teatro también suscitaron en numerosas oportunidades el elogio de la prensa especializada. Ver referencias El trabajo de Ponce Boscarino como actor y luego como director le valieron algunos premios, menciones especiales y puestos oficiales de jerarquía nacional en los ámbitos de la cultura de su país.